Señoras y señores, vamos a arrancar con la familia Rivera. Primeramente le vamos a poner en contexto qué pasó desde ayer a hoy, porque vamos a hacer una crítica lapidaria, como siempre, de esta familia, porque somos el único medio que tiene Abel, el gran protagonista, además que Elisa ya había confesado en el pasado que era adicto al póker o a los juegos. Exactamente, en el 2018 la misma Rosy confesó en un programa de radio que quería separarse porque sus problemas de adicción al juego lo estaban poniendo en jaque, aunque él jugaba su dinero, parece ser que Chiquis dice que también jugó el dinero de los hijos de Jenny Rivera. Pero se metió Mayeli Alonso, la madre de Jenny, descompensada con una médica. Los primos, los hijos, los abuelos, los tíos, todo el sabor. Mayeli, que ya dijiste la comalle, yo me pregunto qué vela tiene en este entierro. ¿Quién me invitó? Ahora Elisa, lo que amenaza Juan Rivera el día lunes a la 1, 10 de enero, es lapidario lo que Juan puede decir de la Chiquis. Cuidado. Vamos a ver el informe de nuestro productor Arturo Oriak. Luego del tremendo agarrón entre la Chiquis Rivera con sus tíos Rosy y Juan, los hijos de la diva de la banda levantaron sus banderitas blancas pidiendo tregua, pero no crean que entre ellos, sino al público en general, quienes andan más filosos que en la Santa Inquisición, atacando a los pobres sobrinos, primos, hijos y nietos de la familia Rivera. Y es por ello que la no heredera pidió dejar fuera de esto a las criaturas. Corazón de corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales, déjenlos, they have nothing to do with this, esto es punto y aparte. Yo los he visto y no me gusta, ya lo hablamos, sí, estábamos medio sacados de onda. Pero no solo ella hizo lo propio, sino el más pequeño de la casa, Johnny López Rivera, también pidió no ensañarse con los más chicos de la familia. En nombre de mis hermanos y yo, quiero pedirle a cualquier fan que haya atacado a alguno de mis primos que se detenga y los deje fuera de esto. Nuestros problemas son con Rosy y Juan. Sus hijos no merecen ser golpeados con daños colaterales y eso nunca es lo que hemos querido. Nunca hemos tenido motivos para creer que alguno de nuestros primos se haya aprovechado o usado dinero que nos pertenece de alguna forma. Vaya, qué chico tan sensato. Pero se ve tan bien que es colmilludo, porque la cosa no paró ahí, sino que retomó uno de los diva tips que dejó nuestra querida Jenny y le metió más sabor a este pleitazo. Hashtag Diva Consejo Para que no sufras después, prepárate. Las desilusiones más grandes vendrán de las personas que más quieres. Ah caray, y a quien vemos por ahí, nada más y nada menos que a la mismísima Mayeli Alonso, ex de Rivera, quien también tiene santo y seña de este borlote, pero al parecer no se quiere meter en más líos, pues ya está curada de espanto. Y lo único que la trajo al mitote fue su hija, quien anda muy angustiada por todo esto y no quiere que en un futuro ella ande padeciendo las mismas que sus familiares. Todo lo que se ha escuchado en la televisión de la familia de mi hija, ayer hablé con ella y le dije, ¿por qué pusiste ese post así como...? A veces a mí no me gusta mucho que ella se involucre en las cosas de su familia, porque de la familia de su papá. Y platicando con ella, me dijo algo que es muy cierto. Y entonces sí, no me quiero meter. Pero me dice ella, no entiendo, dice, no captaría yo el que tú trabajas tan duro para nosotros y que haces todo lo que haces para nosotros. Y se lo encargues a otra persona y fallezcas, dice, y eso se los quitan de las manos. Dice, yo no coincido con eso, no, no, no. Dice, mi mente no alcanza a procesar eso porque me pongo en el lugar de ellos. Y después de este breve intermedio, ahora sí, mi Henry, que suenen las campanas, que aquí les va el segundo round de los Rivera. Y los primeros en soltar un gancho al hígado son Juan Rivera y su esposa Brenda, que le entró al quite y se ve que anda bien enchilada, pues es que no solo se dirigió a su parentela como tal, sino que se agarró con todos los seguidores de su marido ahí presentes, a quienes en pocas palabras los llamó chismosos y mitoteros. Que estén aquí de metiches diciendo aclárame o rata des, rata da. ¿Qué les importa? Nosotros no le debemos aclaraciones a ustedes. Vérense con Cosmwells. Pero mi Juan, ya éntrale tú, porque si no te va a dejar sin followers y sin monetizar tus lives. Y al rato, ¿qué hacemos sin escándalo? Anda, mejor tú respóndeles qué pasó en realidad. ¿Por qué estás pidiendo tanto dinero? O mejor aún, cuéntales, ¿qué es lo que haces? Porque muchos están yendo con la finta de que solo vivías de los negocios que Jenny dejó. Solo les quiero avisar que el lunes haré una conferencia de prensa donde estarán invitados todos los medios, todos los medios que me quieran acompañar y que me quieran preguntar lo que quieran. Ahí estaremos. Ay, muchachos, ya párenle y vengan a echarle airecito a la matriarca de la familia. Se nos está poniendo malita. Y es que, ¿quién no? Si con tanto argüende, dime y direte, ya anda bien mortificada. Pues su familia se le está desmoronando. Se pasan. Muy bien, Arturo. Yo nada más quiero decir una cosa. A ver, chiquis. Cuidado con la abuelita. Estos sofocones son fuertes para una persona que ya tuvo cáncer, para una persona que es mayor de edad. No me gustaría que ninguno de los hijos de Jenny quedaran mal si a la señora Rosa le llega a pasar algo con tanto sofocón. Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa es la conferencia de prensa que va a dar Juan el día lunes. Chiquis, prepárate, porque tu tío es de armas tomar, literalmente. Así que cuidado, porque... Atención. En el 2012, Rossi recibe la herencia de Jenny. ¿Y qué pasa? En el 2013, Elisa, acá cuando alguien muere, hay que pagar casi hasta el 40 al 50% de los taxes. No, te voy a decir por qué. Sí y no. Porque cuando tienes un asesor financiero como estas personas que yo te he comentado y les he comentado a ustedes, comadres Luis Barajas, que yo le presenté a Jenny que le arreglaron todo, fíjense ustedes que se compran seguros que pagan esos taxes que efectivamente son del 40, 30%. O sea, si Jenny tenía 10, 4 millones tiene que pagar Rossi, tuvo que pagar. No. ¿Por qué? Porque existen, es lo que te hace un asesor financiero, precisamente, Javier, que te compra ese tipo... ¿Cómo? Los trash, ¿no? Claro, te compran los tipos de seguros ¿para qué? Para que tus herederos realmente reciban un dinero y no se lo tengan que pagar todo de impuestos, entre otras cosas que te manejan las inversiones, en poner en acciones que no pierdas, que no sean de alto riesgo. Entonces, aquí la situación, mi querido Javier, es que también esta chiquis dijo que no se trataba de muchos millones y sí había muchos millones. ¿Quiere decir que ya se lo gastaron o qué pasó? Bueno, a ver, Juan lo que hizo fue hacer Jenny Vive, que fue la serie de conciertos, que después, tengo entendido, averigué con la gente de Telemundo, le vende una exclusividad a Telemundo y entra mucho dinero para la albacea. Con esto Johnny Vive, con Jenny Vive, perdón, Johnny Vive, bueno, Jenny Vive, y ¿cómo es el tema de por qué están pidiendo este retroactivo, quizás, de ya tanto Rossi como Juan, de que necesitan ese dinero que no sé si es para comisiones, no entiendo bien por qué quieren eso que creen que se merecen? Mira, a mí me consta, Javier, que cuando, te voy a contar, estaba con Pedro Vialli y yo, era su, Saiki, en Radio Romántica, recibimos a Rosi, ella nos platica, perdón, a Jenny, nos contó en ese tiempo, estamos hablando de hace 15 años, comadres, o más, nos contó que ella quería hacer el disco, precisamente, de Joyas Prestadas, que es donde canta de cada una de las famosas intérpretes, canciones, pero, que no sabía si sacar ese primero o el disco que ya tenía listo en inglés, entonces, yo me pregunto, con tanto Zafarrancho y Cuete, que se trae la familia, ¿qué pasó con esos discos? ¿por qué si vemos que Selena, cuando muere su familia, organizadamente, empiezan a impulsar su carrera, la hacen internacional, cuando Jenny también tenía temas en inglés, para hacerse precisamente internacional, ¿por qué con tanto Arguende, no han venido manejando todos estos temas? Y ojo, estos temas van a salir al final, si es que Jenny los grabó, en el estudio de Pedro Rivera, que le pertenecen a Don Pedro, puede ser. Yo digo que la auditoría dice que no hubo robo, lo que dice Jenny, digo, chiquis, en su live, es palabra de chiquis, la auditoría, si no muestran la auditoría, la auditoría la pueden mostrar. Bueno, y sepan ustedes, comadritas, que Lupillo Rivera, hace tiempo hizo una entrevista, donde dice que había mucha discordia, y ¿qué es lo que dice? Porque tú la tienes ahí, mi querido, dale. La ambición, la realidad es la ambición, la ambición, porque más adelante, pueden hacer algo con eso. Bueno, esta entrevista la dio Lupillo hace mucho tiempo, pero el día de ayer la puso en sus redes sociales, o sea, como diciendo que hay ambición, tirándole la pedrada, pues obviamente, a Don Pedro, y hasta a su propia mamá, porque la mamá está defendiendo a Rosy y a Pedro. Que todos estaban atrás del dinero. Todos atrás del dinero. Señores, en exclusiva, somos el único medio que ha captado a Abel en su propia casa. Pongan las imágenes, señor productor, porque aquí lo agarramos a Abel, el marido de Rosy Rivera. Señores, el hombre que fue acusado por la chiquis, ahí en su, está firmando unos papeles. En minutos van a ver cómo reacciona cuando se acerca nuestro reportero, que va a estar con nosotros hoy para contarnos cómo fue este encuentro con Abel, el esposo de Rosy Rivera. Único medio que tiene al hombre acusado por chiquis Rivera. Y esto es una súper exclusiva. Ay, Dios mío. A ver, acá caiga quien caiga. Nosotros no tenemos, yo con Rosy tengo cero relación. De hecho, nos encontramos en Ecológica y casi ni hablamos con Rosy. Es una chica muy callada. Es una chica muy introvertida. Me la encontré una vez en el cementerio de Jenny, ahí en el panteón también. No habla, no habla. Rosy no habla. Ahora, lo que había que hacer como periodista es ir a buscar a Abel. Abel hay que ir a buscar, porque es el acusado de chiquis de haber supuesta y alegadamente robado 80 mil pesos, disfrazado con un préstamo. Señores, este programa fue con nuestro Pierre, a encontrar a Abel, el esposo de Rosy Rivera, que hace años, Elisa, confesó Rosy en un programa de radio en Los Ángeles, que es adicto al póker y a las cartas o al juego. Esto es un detalle importante. Y que chiquis dijo claramente que la misma Rosy le había confesado a Jackie. Correcto. Pues de este faltante del dinero y lanzó también chiquis una fuerte acusación que dijo, Rosy robaste. Rosy no, pero robó una persona muy allegada a Rosy. Ustedes no necesitan ser tan inteligentes para entender de quién se trata. Y dicen que la chacuza acusa. Porque vean de la manera, si no hubiera sido él, pudo haber sido alguien también muy allegado, no sé, alguien de la iglesia. Pero vean ustedes cómo se escapa. Huche como una rata. Vamos a verlo. Oye, a ver, ¿qué piensas de lo que dijo Chiquis el día de hoy? Podemos apreciar que ahí está él firmando unos papeles en un carro. En un carro. Y ahí es la casa de Rosy, señores, en exclusiva. Ahí Abel corrió del paparazzi de aquí de Los Ángeles. Pierre huyó prácticamente, porque corrió, no es que fue caminando y el reportero estuvo ahí persiguiéndolo. Así que vamos, vamos a darle la bienvenida. Pueden cortar mi audio, que me escucho en eco, por favor, Pepito. Bueno, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro paparazzo. Pierrojas. Exactamente. Que nos va a decir cómo estás querido, cómo te sentiste, qué hizo cuando te vio. Felicidades por la exclusiva. Claro. La verdad es que fue un momento así, yo no esperaba ni que él saliera de esa casa. Yo llegué de ese tiempo del cual él salió, fueron como media hora que yo estuve ahí parado, esperando a ver qué movimiento se veían después de lo que había hablado Chiquis. Yo directamente me fui mirando a ver si llegaba, si salía Rosy, si salía Doña Rosa, a ver qué movimiento se veían. Y para mi suerte llegó ese carro de esa señora que también se tuvo que esperar como media hora a lo que salía de él de dentro de la casa. Y pues ahí salió. Y al verme que yo me fui directo con él, pues ahora sí la corretiza que me pegó, pues sí fue buena, porque un poco más y yo me caigo. O sea, no se ve claramente en el video, pero como ven, yo me tuve que poner, o sea, cruzar toda la calle para ir detrás de él. Pero él, pues al verme a mí, lo primero que hizo fue correr y nada perdido, porque hizo que la señora se parqueara, o sea, prácticamente al lado de la puerta para que por cualquier cosa, pues él pueda tener tiempo de huir. O sea, no, y pues al saber, o sea, andaba firmando documentos, hay papeles ahí dentro de ese carro que yo no sé ni qué vendrían a hacer. Dios sabe lo que tendrían tramando ahí dentro, la verdad. Pero él sería bien nervioso. Bien, bien nervioso. Dicen, mi querido Pierre, que la chapuza acusa, porque digo, aunque toda la prensa mundial nos quedó claro que se trataba de él, digo, tuvo la oportunidad de haber dicho así, jamás chiquis dijo el nombre, pudieron tener la posibilidad de haber dicho, se trataba del ministro, de tal amigo, muy allegado de Rossi, hasta fabricar a alguien, ¿no? Porque con este desprestigio, pero al verte y haber corrido, de esa manera, pues dejó bien claro que es ahí. Y sí, Elisa, porque si no tiene nada que temer, un hombre de Dios, además, si es un hombre religioso, es un hombre que no tiene que tener miedo a enfrentar nada, porque está transparente, ¿no? limpio, como en la sangre de su creador. Entonces, realmente no sabemos. Oye, Pierre, ¿esa casa, ¿qué movimiento estuvo? ¿Viste algo más? Pues la verdad, después de ahí, yo intenté quedarme un poco más después de ese tiempo de estar con él, pues no hubo movimiento, porque yo me pienso de que ya Abel habría avisado como a Rossi, como a Doña Rosa, de que no salieran, pero sí lo que había era mucho movimiento de la gente, de sus empleados, de Don Pedro, que venían a hacer grabaciones, me imagino que los que hacen el podcast y todo ello, sí se les veía, de hecho uno de ellos se iba justamente cuando yo fui detrás de Abel, y entonces ahí se veía que ellos estarían trabajando dentro de la casa. La verdad, yo me quedo sorprendido porque dentro de, o sea, después de todo, yo sí me imaginé, dije, yo no creo que vayan a volver a salir porque pues obviamente Abel ya les habrá dicho, no, mira, ahorita me acaban de corretear aquí en la puerta y ya hay gente aquí esperando para podernos a querer agarrar la nota o algo de eso. Por eso yo también, después Rosy sacó la, en la tarde sacó un, este, un video donde decía que claramente que a los medios que no iba a dar nada de tipo de comparación iba a dar nada, porque obviamente yo me imagino que de ahí también vendría ese caso, ¿no? Buenísimo, muy bien, felicidades, Pierre, tremenda exclusiva al hombre que todo el mundo quiere ahora encontrar. Bueno, pues vamos. Muchas gracias, Pierre. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.